Música ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué es lo que más se lee? Pues nosotros la librería tenemos una experiencia ya de 22 años aquí en Colombia Nosotros nos especializamos en Biblia Tenemos Biblias y tenemos todo lo material de formación bíblica Y eso es nuestro fuerte, eso es lo que nos da a nosotros también la certeza de que estamos en el camino correcto De ayudar a la gente, ayudar a la comunidad, ayudar a la iglesia, especialmente a las jóvenes generaciones De que tengan una formación sólida en el conocimiento de la palabra y de la teología Nosotros traemos libros aproximadamente de 25, 26 editoriales religiosas, católicas de España Y tenemos libros de todos ellos acá representados, algunos más fuertes, otros más Porque manejamos la línea bíblica y la línea teológica Y en Biblias tenemos de Verbo Divino concretamente en todas sus ediciones de Biblia Que es la latinoamericana, la Biblia católica para jóvenes, la Biblia católica para la familia La U-Bible que es la Biblia para los jóvenes también Tenemos de Mensajero toda la colección de Biblias de nuestro pueblo Tenemos de Biblioteca de Autores Cristianos, la Nacar Colunga Tenemos la Cantera Iglesia, la de la Conferencia Episcopal de España Y de Esclé de Brover tenemos la tradicional Biblia de Jerusalén, que es la Biblia de Estudio Sí, así es y muy conocida Bueno, entonces aparte de las Biblias también otros textos de formación, especialmente para seminaristas, ¿verdad? Sí, tenemos junto con las Biblias todo lo que es la formación bíblica, exegética De interpretación bíblica y también los textos en los distintos idiomas, en el griego y en el hebreo Toda una gama de la formación bíblica en ese sentido Pero además de eso, la formación bíblica tenemos de tinte muy de formación académica, pero también de pastoral Fernando, ustedes ya como misioneros del Verbo Divino, también tienen una línea especial de ustedes para jóvenes ¿Yucanes qué se denomina? Sí, tenemos la línea de jóvenes que es toda la colección Yucat Tiene el Yucat, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, traducido a los jóvenes Tenemos el Docat, que es la Doctrina Social de la Iglesia Católica, traducida a los jóvenes Y tenemos la YouBible, que es también la Biblia para los jóvenes con comentarios muy buenos y muy especiales para ellos Entonces tenemos en el mundo distintas editoriales, distintas librerías, distintos centros de distribución de la Biblia Muy grandes, tanto aquí en América como en otros países Por ejemplo, en África también tenemos el Centro Bíblico del Verbo Divino En el Asia también tenemos el Centro Bíblico por zonas, Centro Bíblico Verbo Divino En Europa está muy fuerte y el de lengua española en España concretamente Pero en Alemania también lo tenemos Así que es una parte muy fuerte, junto con la ambición a llentes internacionales y más de internacionales interculturales hoy día Nuestras comunidades son todas interculturales Estamos en 80 países del mundo y a veces tenemos comunidades Esta mañana estuvimos orando y éramos 6 en la capilla y de 6 naciones diferentes Bueno padre, ya para finalizar, económicamente esto de las editoriales, de la librería, si es rentable, por ejemplo acá en Colombia, en Bogotá A ver, nosotros tenemos una opción hecha que es una opción pastoral, no mirando la economía A veces recibimos ciertas críticas porque eso no deja mucho dinero, pero es el aporte a la pastoral y a la iglesia local A la iglesia Colombia en general y especialmente a la formación del laico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!